¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa que llamamos En Estéreo con mucho gusto, le brindamos música todos los domingos y hablando de eso hoy tenemos un programa especial porque vinieron a tocar a nuestros estudios la banda que libera Joaquín Leventon, los sponsors, que hace ya un tiempo que vienen tocando por todo el país, bueno, vinieron a cantar canciones, a tocar canciones de su último trabajo a todo trapo y también hacen canciones de su pasado, todas las canciones que estamos esperando cuando las hicieron acá. Así que no hablo más y vamos ya a la primera parte de lo que fue esta entrevista y el recital con los amigos de esta casa, los amigos de Spongebob. Personal les da la bienvenida al Motosmart Plus de Ramiro. Motosmart Plus de Ramiro, tomándose un tiempo. Motosmart Plus de Ramiro, queriendo volver con Luli. Motosmart Plus, el primer personal que se va personalizando a medida que lo usas. Conseguilo ahora y siempre solo con personal. Motosmart Plus de Ramiro, que no es tan solo que se va personalizado, no reconozco el punto justo donde hay que frenar. Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Y es el momento que todo comienza de vuelta Y mi corazón está lenta y el dulce también Todo este tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no correr Pero haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad No imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Y es el momento que todo comienza de vuelta Y mi corazón está lenta y el dulce también Y todo ese tiempo vivido me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver A caer Para no volver A caer Para no volver A caer A caer ¡Gracias por ver! 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 No, 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 no se cobra por eso porque eso es de allá de una situación de música popular donde canta la gente y no, no es que... No hay recuento tampoco. Pero no hay un sadica, ¿sí? No, no, lo que sí te puedo decir es que se grabó un disco que tiene todas las canciones que canta La Doce. ¿La Doce? Sí, La Doce, Tu Doce. Sí. Este, que la canta y salió en un CD y la pusieron también, supongo que por eso. ¿Y tu canción la cantan La River y La Boca también? No, todos los equipos de fútbol lo cantan también en Brasil, lo cantan en Japón, este, es muy cómico, sí, 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 es muy cómico verlo. ¿Y sabés? Es digno de ver. ¿El cántico de Japón? ¿Lo engañaste? Sí, Yasumoto Tarota, Okinawa Tayo. No, mentira. Y háblenme un poco del videoclip que están haciendo, que están filmando, afuera llueve. Sí, sí, se filma... ¿Se meten en la producción? Sí, siempre, siempre. Inclusive, este, siempre las ideas son nuestras y generalmente son, más que videoclips, son como si fuesen pequeños cortometrajes. Todos tienen una historia, este... ¿Te gusta mucho meterte en eso? A mí me gusta mucho el cine. El cine me parece un arte muy completo, porque tiene música, tiene fotografía, tiene imagen, tiene... de todo. Entonces me parece que es de las artes tal vez la más completa. Y que bueno, ya experimentar y tener la posibilidad de experimentar en tus videos, en el video de la banda, ¿no? Sí, sí, es muy divertido. Y ustedes, o sea, yo sé que hay presupuestos y todo eso, pero harían videos de todas las canciones, ponerle una historia... A mí me encantaría. De hecho, este, yo filmo mucho y hago esas cosas. Hay una página que se llama El Rol del Rock, que yo hice, donde te podés bajar un disco entero de covers que grabamos con él en casa, este, que es gratis. Se llama El Rol del Rock, todos juntos y con una sola de... El Rol del Rock, .com o .com.ar? .com, 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 El Rol del Rock, .com, y ahí que tienen, videos caseros... Ahí tenés, videos caseros, bailos, cosas muy locas... Muchos covers inéditos, muchas versiones. Te podés bajar un disco de 15 temas. Es más personal o de sponsor. No, esto lo hicimos nosotros dos antes de hacer sponsors algunos y otros durante el proceso de los discos. Mientras adentro al sol, afuera llueve. Mientras adentro al sol, afuera llueve. Si es una noche sin luna o es otro día sin sol, si no me queda un centavo adentro del pantalón. Mis tardes siempre llegarán temprano, mis mañanas siempre un día anterior. Mientras adentro al sol, afuera llueve Mientras adentro al sol, afuera llueve Así yo estoy dando vueltas y al derecho estás vos Yo soy el enfermo mientras vos sos el doctor Y tengo una receta que siempre funcionó Porque siempre digo sí cuando todos dicen que no hay sol Afuera llueve Mientras adentro al sol, afuera llueve Lo quiero, lo tengo, lo tengo y no lo quiero Lo quiero y no lo tengo más Si lo quiero, lo quiero y si no lo tengo no lo quiero Pero hay, hay, hay sol Y afuera llueve Y cercando los cielos una cueca y se fundó Y de colores todo el aire se piñó Adentro al sol Adentro al sol Adentro al sol Adentro al sol 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!